Pablo Picasso y Joan Miró fueron algunos de los principales artistas de las vanguardias artísticas del siglo XX, llevando al arte a una gran renovación y colocando a España en el epicentro del vanguardismo. Picasso fue el pionero del cubismo. Esta vanguardia surgió en París a principios del siglo XX y trata de representar los objetos enfocados sobre el plano desde todos los ángulos y puntos de vista posibles. El cubismo empezó en 1907, de la mano de este artista, con una de sus obras más importantes, las señoritas de Avignon. A partir de ahí se fue desarrollando. El cubismo tuvo varias fases, pero las más importantes fueron la analítica y la sintética. En el cubismo analítico el artista descompone las formas y objetos en varios planos, usando una gama cromática apagada. En el cubismo sintético vemos una gama cromática mayor y cierta recuperación de la forma, con planos más delimitados. No solo se limitó al cubismo, sino que se movió también por otros estilos, sin dejar nunca este de lado. De ellos el más importante fue el surrealismo. Pero sin duda, su obra cumbre fue Guernica, en la que fusiona el cubismo, el simbolismo y el expresionismo. Esta obra supone un símbolo de la crueldad de la guerra como término general. También fue escultor. Su escultura se movió dentro de la estética cubista, pero adaptada a las tres dimensiones. Por su parte, Joan Miró fue uno de los principales exponentes del surrealismo. Concretamente del surrealismo abstracto, donde se fusionan la abstracción con la figuración. Antes de establecerse en el surrealismo se movió por otros estilos, como en Mesa con Guante, donde se aprecian los influjos del cubismo sintético y el dadaísmo. Pero su obra célebre, donde ya vemos al Miró surrealista, es el Carnaval del Arlequín, con toda una serie de elementos iconográficos novedosos que se acercan a lo infantil, así como el predominio de colores primarios para darle un aspecto mágico. En sus obras muestra rasgos surrealistas, humoristas, infantiles y del primitivismo, con un color muy intenso y el predominio de la línea. También hizo murales, esculturas, litografías y silografías, usando diferentes técnicas y la aplicación de colores vivos. Ambos fueron artistas incansables durante toda su vida. Pasaron de sufrir penurias económicas en el París de principios del siglo XX a convertirse en algunos de los artistas más importantes y reconocidos del siglo, situando a España en la cúspide artística.